Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Bienvenidos, estamos en una nueva edición del diario de turismo como cada semana los miércoles a la hora 17 aquí en Ecomedios AM 1220 por supuesto con toda la actualidad turística con notas destacadas de cada uno de los segmentos de nuestra actividad y bueno, todo lo que está aconteciendo en lo que ocurre a nivel nacional e internacional a nivel internacional se está abriendo ya un poco la actividad turística en distintos países está la posibilidad de que en algunos lugares de Europa ya se estén teniendo entre distintos países y en regiones actividad turística en nuestro país empezó el norte con Salta, con Jujuy aquí en Ciudad de Buenos Aires y todo lo que es el AMBA el Gran Buenos Aires vamos a tener un tiempo más prolongado por todo lo que está ocurriendo a nivel sanitario con el coronavirus así que bueno, esperemos que por lo menos para agosto, septiembre esté la posibilidad de abrir nuestras fronteras también y tener la posibilidad de trabajar y de vivir el turismo de otra manera empezamos con las noticias destacadas de esta semana la turística de la semana en el diario de turismo la primera de las noticias que tenemos para el programa de hoy está relacionado con que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta recibió ayer a las cámaras del sector turístico para analizar la reactivación tras la pandemia del coronavirus analizaron avances en los protocolos que deberá implementar el sector una vez pasada la pandemia que serán certificados por el Consejo Mundial de Turismo la ciudad retomará la proyección internacional del destino y la promoción del turismo nacional una vez que termine de pasar esta situación del coronavirus un protocolo COVID-19 para alojamientos turísticos y otro para establecimientos gastronómicos fue elaborado y presentado hoy a los medios de prensa por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en conjunto con el Instituto de Calidad Turística la Cámara Argentina de Turismo la Asociación de Hoteles de Turismo la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina y las provincias a través del Consejo Federal de Turismo las pautas contenidas en ambos protocolos los dos primeros de una serie que contemplan los diversos rubros de la actividad turística siguen las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación y su objetivo principal es resguardar la salud y el bienestar de los trabajadores y turistas Tur España ha lanzado en redes sociales un nuevo video dentro de la campaña España te espera con el fin de atraer visitantes internacionales a partir del 1 de julio y sucesivamente hasta fin de año de acuerdo a las regulaciones de cada país emisor el video invita a no dejar de soñar con España descubrirlo y volver a vivirlo mostrando algunas de las fortalezas sus espacios naturales patrimonio, playas, ciudades y hace además un guiño al poeta Antonio Machado Expedia destinó 275 millones de dólares para ayudar a sus socios de agencias de viajes sobreponerse del impacto del COVID-19 e impulsar los esfuerzos de recuperación en toda la industria turística el programa de recuperación propuesta incluye un número de iniciativas globales para la restauración de la industria y busca principalmente apoyar a los socios independientes y cadenas hoteleras pequeñas para reconstruir sus negocios atraer huéspedes valiosos y optimizar el flujo de ingresos estamos en el diario de turismo vamos a ir a la primera de las notas que tenemos programadas para la emisión de hoy estuvimos hablando con la gente de Barceló Bávaro Grand Resort más exactamente con Sarina Montalvo su directora comercial sobre la actualidad del hotel que no tuvo cierre durante esta pandemia uno de los sectores del complejo ella lo explica muy bien y nos cuenta también el trabajo que vienen realizando este tiempo y las fechas de apertura del complejo de la cadena tan reconocida como es Barceló la escuchamos estamos en el diario de turismo nos vamos a República Dominicana nos vamos a Punta Cana y tenemos el gran gusto de poder hablar con Sarina Montalvo que es directora comercial de Barceló Bávaro a quien le agradecemos el contacto Sarina, ¿cómo estás? Pues muy bien y contenta de escucharte y darte las gracias por invitarme a compartir contigo y con todos tus oyentes también Por favor, un placer para nosotros y vamos a hablar de un complejo realmente fantástico nosotros lo hemos conocido en el 2017 en una de las llegadas al date a la Feria de Turismo de República Dominicana lo hemos disfrutado mucho un complejo con una amplitud de alternativas para todos los públicos y también para las distintas personas de las familias y las parejas también Sí, así es como tú bien dices nosotros tenemos una amplia oferta y servicio para todos los clientes que nos visiten así es y aquí estamos preparándonos ya para volver a la nueva normalidad que esa es la frase que se está utilizando en el momento Sí preparándonos dando mantenimiento a las áreas para cuando los viajeros ya inicien sus viajes ¿Cómo estuvieron trabajando en este tiempo, Sarina en relación a la infraestructura del complejo que sabemos que es muy grande y que tiene varios hoteles dentro del complejo ¿Cómo estuvieron trabajando en este raro stop que hemos tenido en el mundo para mantener cada uno de los sectores del complejo y también las mejoras que han realizado? Mira, pues yo te explico nosotros no cerramos como tal el hotel nosotros no quedamos trabajando con el Barceló Palace el Lich sí cerró pero fue más un tema para dar servicio a los clientes que se quedaron aquí en República Dominicana por razones diversas hubieron personas personas que realmente no quisieron volver a sus países de origen y personas que sencillamente prefirieron quedarse aquí en República Dominicana por la seguridad que da el destino nosotros tenemos los clientes que están aquí están desde marzo ya son parte de la familia la verdad entonces fue más un tema de servicio más que por el tema monetario es la verdad si brindamos asistencia a las tripulaciones de los ferries que han venido a retirar pasajeros a sus países de origen y así nos hemos mantenido y por supuesto dando mantenimiento a todas las áreas del hotel de ambos hoteles tanto de Palace como el Bittich y por supuesto trabajando en los protocolos para la nueva normalidad que ya se avecina porque como tú sabes ya República Dominicana abre fronteras del día primero de julio claro y el país ya como país nos estamos preparando a nivel protocolo no solamente aeropuerto para recibir a todos los pasajeros seguridad seguridad vial seguridad en los hoteles y por supuesto en todos los aspectos en todas las localidades que quieran los pasajeros visitar o sea en cierta manera además del trabajo que estuvieron realizando en todo el complejo tuvieron un un espacio también de solidaridad de alguna manera que realmente yo me hubiera puesto en ese lugar y me hubiera quedado toda la cuarentena en Barceló Bávaro hubiera sido fantástico ¿no? Así es ya te digo que práctico que son parte de la familia de Barceló nos vemos la cara a diario pero bien pero bien en relación con eso bueno han trabajado todo este tiempo y contando un poco cómo cómo está digamos dividido el complejo en cada uno de sus hoteles contanos un poquito complejo tenemos 1991 habitaciones y lo tenemos dividido en dos Barceló Bávaro Beach que es el hotel solo adulto nuestro y Barceló Bávaro Palace pues ya el hotel familiar así lo tenemos dividido si bien es cierto hace 10 años el complejo tenía 5 con la renovación que se hizo ya no quedamos solo con 2 y realmente tenemos un concepto complejo un concepto a nivel complejo en donde todos los clientes interactúan en áreas y servicios por supuesto los clientes del beach solo para mayores de 18 años totalmente y con una con una playa realmente fantástica que tiene que tiene el hotel que tiene el complejo así es 2 kilómetros de la playa más linda y no porque sea la mía tú sabes no no seguro seguro pero aparte está en un lugar estratégico lo conocemos que está en un lugar estratégico y es un lugar que es muy interesante digamos desde el punto de vista de la privacidad nosotros tenemos una barrera de corales que hace una piscina natural y la verdad que un baño en esa playa es literalmente maravilloso siempre tiene muchas muchas premiaciones en distintos lugares del mundo y no hace tanto tiempo antes que pasara esta pandemia tuvieron una valoración de mejor hotel para familia sí así es así es y también un premio antes de que pasara toda la pandemia por chip caribbean también como mejor hotel para teenagers y valorados por holiday y chic también hace muy poquitos días sí así es venimos teniendo contacto con ustedes y nos van enviando informaciones y todo lo que vienen lo que vienen generando y hay una promoción muy pero muy interesante que estuvo relacionado con el día de la madre y también la posibilidad de uno de los niños de manera fría mira sí realmente a raíz de todo uno tiene que darle al mercado lo que el mercado pide y ahora mismo el tema de niños facilitar vacaciones a raíz de esta pandemia yo entendemos a nivel general que el pasajero va a querer viajar tú sabes y en familia para liberar un poco de lo que el estrés se pudo haber dejado con esta pandemia y trancado todo el mundo en sus casas nosotros estamos dando el primer niño gratis a partir de ahora de julio para todos los pasajeros en categoría de habitaciones familiares las categorías familiares son tres family duplex family room y family junior suite premium level y adicionado el primer niño gratis también estamos dando la entrada al parque pirata gratuito es una entrada pasadilla día completo el niño puede entrar y salir cuantas veces quiera excelente a manera y ya bueno y se puede disfrutar de la excelente gastronomía que tiene Barceló Bávaro de la zona de shopping que también es muy muy reconocida dentro de del complejo y actividades para todos para que sea vacaciones para todos desde los padres pasando por los niños y quienes van en pareja y en grupo también puedan cada uno disfrutar del complejo Sarina te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo cuando es la fecha de apertura de todo el complejo ok a nivel oficial el día primero de julio junto con las aperturas de los aeropuertos por decreto ya presidencial de momento día primero de julio el Barceló Palas el Barceló Beach el día primero de octubre esas son las fechas ya de aperturas oficiales bueno te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo y bueno ojalá prontamente nos podamos ver allí o aquí en Buenos Aires en fin así que bueno te agradecemos muchísimo el contacto entonces gracias a ti y a seguirse cuidando totalmente lo más importante muchas gracias Sarina ok un saludo carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar el viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0800 10 triple 2 52 16 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar hoteles y resorts aún mejor de lo que cuentan Gran Hotel Paraná máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad en pleno microcentro corazón de la actividad comercial y turística restaurant La Forchette alta cocina mediterránea regional pescados de río salones de reuniones wifi de alta velocidad en todo el hotel gimnasio pilates habitaciones con todo el confort totalmente remodeladas TV Smart y nuestra característica excelente atención Urquiza 976 Paraná entre ríos Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Nos vamos para Santiago del Estero nos vamos para Termas de Riondo vamos a estar hablando con Vilma Díaz su secretaria de turismo sobre la actualidad del destino de lo que viene cómo se están preparando Vilma cómo estás Buenas tardes Francisco bueno el gusto gracias por este contacto y bueno estamos como vos decías bien dentro de las posibilidades trabajando preparándonos como la mayoría de los destinos del país y para bueno para esta pronta reactivación del sector turístico cuando estén dadas las condiciones obviamente las condiciones de salud y cuando las autoridades decidan nos estamos preparando acá internamente con varias acciones desde el municipio desde el gobierno provincial Termas venía con un crecimiento exponencial y indiscutible en nuestro país bueno en medio de la pandemia estamos viendo y aprovechando este tiempo también para trabajar internamente algunos aspectos que creo que van a ser muy positivos para nuestro destino totalmente ahora Termas es un destino que de nuestro país es el que más ha crecido en los últimos años ha tenido un desarrollo en nuestros últimos 12 años realmente fantástico a nivel de infraestructura recuerdo hace no tantos años que solamente se podía ir a Termas de Riondo en temporada de invierno que en verano cortaba pero se incluyó también la posibilidad de romper la estacionalidad y tener actividad todo el año y tiene una infraestructura que no solo está referido a las Termas específicamente sino que un desarrollo turístico que tiene para que todos los públicos lo puedan visitar exacto bueno graficaste muy bien porque hace poquito estuviste en Termas y pudiste ver todo esto lo que estabas contando de la manera de bueno hace 12 años que empezó este crecimiento con el actual gobernador de Gerardo Zamora continuó con la gestión municipal también que acompañó muy bien el sector privado que se sumó Termas diversificó su oferta apuntamos a ser sede de grandes eventos que se complementaban muy bien con el producto de bienestar y termalismo que bueno que es nuestro principal producto turístico y razón de ser de nuestra ciudad sumamos el golf actividades culturales y que esto nos permitió también extender nuestra temporada conjuntamente con el desarrollo del y la recuperación del turismo de reuniones porque Termas también apunta a eso bueno y creo que ahora tenemos la posibilidad de retomar nuevamente el turismo termal tenemos humo termas no es solamente termas en un complejo sino que es una ciudad termal que vos podés de manera privada tomar tu baño tu cura termal dentro de tu habitación y estamos terminando y trabajando y opinando detalles y haciéndonos también asesorar con expertos por el tema de la apertura cuando se abra la hotelería que estamos viendo de trabajar en la región con el turismo de cercanía tener la posibilidad de hacer la apertura de los spa conjuntamente con los hoteles los hoteles que estén en condiciones de abrir obviamente estamos trabajando sobre las directrices y protocolos para el sector de spa y bueno para que las personas que tomen los baños en las habitaciones también tengan todos los los recaudos necesarios los protocolos y las directrices para que puedan sentirse seguros y dentro de la ciudad también vamos a trabajar y estamos elaborando con áreas municipales un sello de establecimiento seguro para todo el sector turístico llámese hotel locales gastronómicos y agencias de viajes con bueno conjuntamente con los apartados para guías de turismo transporte y bueno todo lo que tiene que ver la visita a los atractivos que tiene nuestra ciudad para que el turista cuando venga se pueda sentir seguro que todo ha estado está todo coordinado y ya con todas las prevenciones necesarias para que la gente pueda disfrutar de su estadía esa es de repente el trabajo que estamos haciendo la dirección de turismo y la dirección de cultura están trabajando en reforzar los circuitos históricos culturales trabajando con los artesanos también para para revalorizar un poco esas cosas que que hoy por hoy entendiendo el contexto actual va a tener más relevancia porque tenemos que los expertos en turismo y escuchamos a toda la referencia que va a ser un turismo más consciente más respetuoso con con todo o sea la sostenibilidad se va se va a hacer presente no solo en conceptos sino que se va a materializar y la gente va a buscar ese tipo de servicios y de experiencias en los lugares turísticos que visita así que estamos trabajando en esa línea y creo que Termas tiene mucho potencial para eso tenemos para volver a recuperar el tema del turismo de pesca deportiva tenemos espacios abiertos muy amplios donde se pueden llegar a más circuitos de caminatas ejercicios al aire libre paseos también normalizados acá con ecoturismo hay unos lugares muy interesantes y bueno y estamos haciendo las charlas virtuales que tienen que ver con servir como disparadores para empezar a trabajar con el sector privado en la capacitación de los futuros prestadores en esa nueva línea y algo que también va de la mano con el bienestar es la gastronomía que el año pasado ya trabajamos seriamente ya en objetivos en un plan de desarrollo gastronómico así que vamos por esa línea este tiempo lo tomamos sin apresurarnos porque hay que ser conscientes y cuidadosos sin apresurarnos trabajando para que cuando se dé la posibilidad de abrir esté todas las condiciones dadas también las actividades culturales que vos comentabas hace un ratito y recuerdo que hace unos años que estuvimos allí en Termas disfrutar de la plaza principal de Termas y tener los cantantes y los músicos así en todo momento del día daba una sensación de disfrutar el destino desde otro lugar la cultura santiagueña es muy pero muy especial y es algo para que el viajero pueda disfrutar de gran manera Sí, estamos viendo estamos viendo en la medida de que de que se pueda como vaya porque esto es el día a día Francisco no está pendiente de cómo va desarrollándose en todos lados nosotros gracias a Dios no tuvimos ningún caso en nuestra ciudad estamos muy celosos de eso y bueno hay que ver en qué etapa se va a poder volver a hacer ese tipo de actividades por lo pronto estamos trabajando en este nuevo escenario con con el desarrollo teniendo en cuenta todo el aporte que se hace y toda la información que hay estamos trabajando y viendo cuáles aspectos podemos potenciar y que Termas tiene gracias a Dios esa posibilidad tiene la infraestructura tiene la gente el recurso humano tenemos un buen clima en invierno tenemos muchas posibilidades de desarrollar otro tipo de segmentos que se acoplan esto es una posibilidad estamos expectantes también con lo del turismo deportivo y bueno que creo que van a ser las líneas de trabajo con que se va a salir en una pronta apertura y hay dos dos datos que me parecen interesantes Termas también tiene una muy buena infraestructura hotelera y eso digamos la posibilidad de poder tener distintas alternativas para hospedarse y esto que vos contabas de la posibilidad de tomar baños termales de manera privada en los hoteles es una diferencia sí sí es una diferenciación nuestra ciudad tiene toda en todas las instalaciones hasta las instalaciones domiciliarias los campings tienen la posibilidad de contar con agua termal nosotros siempre nos caracterizamos por tener ese servicio ahora cobra mayor importancia mayor relevancia hay hoteles que tienen las piscinas pero estamos en esta etapa creo que de apertura no no se va a contemplar estamos esperando sí el aporte de los científicos para que tengan datos precisos de cómo manejar el uso en piscinas que son más públicas y que tienen posibilidad de lo lúdico cómo encarar la gestión de esos espacios en este nuevo contexto y esperemos prontamente la vacuna que creo que va a ser la solución para todo el problema que hoy circunda con este virus Vilma como siempre un placer conversar con vos y te agradecemos que hayas pasado por aquí por el diario de tu día bueno muchísimas gracias por este espacio gracias a tu equipo porque siempre está contactándonos y expectante a todo lo que pasa en esta ciudad termal y sé que tienes mucho cariño por Termas has venido a disfrutar con tu familia y has podido vivir la experiencia de Termas Riondo y bueno y contarte e invitarlos también a toda tu audiencia que cuando se haga la apertura vamos a estar esperándolos ansiosos por porque vengan a a reencontrarse con nosotros y a ver esta nueva nueva ciudad que va a tener varias sorpresas para ofrecerles así que muchas gracias Francisco y bueno un cariño a todos un abrazo grande y muchísimas gracias Vilma Díaz Secretaria de Turismo de Termas de Riondo pasó por aquí por el diario de turismo contando la actualidad del destino y todo lo que vienen preparando para la reapertura Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte volvemos al aire de comedios a M mil dos veinte como cada semana vamos a estar dando información sobre capacitaciones Piamonte continúa con una importante agenda de capacitaciones virtuales abierta a todos los agentes de viajes a cargo de especialistas de la tour operadora y de representantes de productos para poder ingresar es triple w punto piamonte punto com barra te capacita guión agenda guión seminarios allí están publicados todos los seminarios y cada uno de ellos es a la hora once vamos a estar dando mañana capacitación online exclusiva de Copa Airlines el viernes de Caribe colombiano el martes de Siberia hasta el Pacífico el miércoles de la semana próxima de Ushuaia el jueves dieciocho de Valencia y el viernes de la semana que viene viernes diecinueve de Marruecos aero también capacita ingresa en www.sitio.aero.tour.ar barra capacitaciones se puede elegir una charla completar el formulario para registrarse y las capacitaciones de los próximos días van a ser Sabre por Pablo Lofiego muestra todos los beneficios de Sabre Red 360 mañana a la hora once American Airlines oportunidades update tres por Andrés Patterson gerente regional de ventas para Argentina y Uruguay y por Guillermo Brujiani perdón Brujia Brujia Vini que es Charles Sales mañana a la hora dieciséis por otra parte Palladium continúa con sus sus capacitaciones el día jueves mañana protocolo de seguridad en los hoteles el martes de dieciséis de junio herramientas para vender de forma efectiva por Javier Javier Llano speaker externo invitado el jueves dieciocho Ushuaia Ibiza Beach más bless los hoteles de la cadena dos marcas de la de la cadena el día martes veintitrés de junio Mises perdón Mice eventos y grupos el jueves veinticinco de junio la propuesta de animación en Palladium Palladium Hotel Group y también el martes treinta herramientas para vender de forma más efectiva segunda parte por Javier Llano esto se puede pueden ingresar en las distintas redes sociales y con arroba Palladium Connect se pueden tener la información en otra parte Universal Park and Resort organizará un webinar para socios sobre Universal Orlando Resort que comenzará la apertura en fases de sus parques comenzando el 5 de junio el entrenamiento tiene como objetivo capacitar y actualizar a los agentes de viaje además de presentar los procedimientos nuevos y mejorados con prácticas superiores de salud higiene y seguridad basados en las guías de la CDC y oficiales de salud los nuevos procedimientos cubren tres zonas evaluación distanciamiento y desinfección los detalles de las medidas principales que se aplican a los visitantes y a miembros del equipo serán compartidos con los agentes de viaje durante la capacitación para tener acceso a la sala virtual el agente de viaje debe tener que comunicarse con su representante de venta la fecha y horario que se va a realizar el webinar sobre los nuevos procedimientos en español va a ser mañana a la hora 10 y a la hora 10 am y 5 pm esto es horario de México que los horarios de Buenos Aires 12 del mediodía y 19 de Argentina hoy fue la capacitación en portugués entonces mañana a las 12 y a las 19 se tienen que contactar con su representante de venta vamos a la próxima de las notas que tenemos preparada para el programa de hoy vamos a hablar con Andrés Deya vicepresidente de la región Buenos Aires de FAEVIT estamos con Andrés Deya vicepresidente de la región Buenos Aires de FAEVIT a quien le agradecemos el contacto Andrés ¿cómo estás? hola Francisco ¿cómo estás? bien todo muy bien muchas gracias por atendernos por favor bueno un momento ágido digamos están trabajando muy fuerte desde la federación desde el primer momento de que apareció esta pandemia con toda la idea digamos de poder proteger a las agencias de viaje en este contexto independientemente de lo que pasaba antes del mes de marzo que también venían trabajando muy fuerte pero en este momento realmente es especial sí la verdad que sí y lo bien que decís en que estamos trabajando desde antes porque la FAEVIT fue la primera institución que pidió la emergencia económica antes de que se declare la cuarentena en el país y después fuimos tratando de primero de ubicarnos de hacer pie en cuanto a los pensamientos y después ver que cuáles eran las prioridades para ir solicitándolas en cada en cada sector que necesitábamos por ejemplo lo de compartir que las agencias puedan que dos agencias puedan compartir una estructura y eso es para que puedan achicar costos básicamente lo de la autorización y suspensión de actividades y el cierre temporario que también salió y se logró la prórroga de todos los trámites que estaban pendientes en el Ministerio de Turismo que también salió lo de no sé la autorización de las agencias de viaje para operar de forma virtual que también salió en una primera etapa y ya en una segunda etapa se corrió hasta el 31 de diciembre y así un montón de cosas en las que fuimos trabajando una por ejemplo también fue la gratuidad de los aranceles por cualquier concepto que deba abonar ante el Ministerio de Turismo hasta el 31 de julio también claro tal cual exacto todo ese tipo de medidas que fueron solicitadas desde Fadebit y que la realidad hay que destacar una gran recepción desde el Ministerio y una buena predisposición a encontrarle solución a los problemas y fíjate que todas las cosas que se pidieron que dependían exclusivamente del Ministerio salieron enseguida hay otras cosas que se pidieron que bueno dependen de otros organismos siempre tuvo buena predisposición el Ministerio y del Ministro Lámez de recibir ha recibido a las distintas cámaras de la actividad turística ha generado en su momento una entrevista con el Presidente de la Nación digamos la predisposición está lo que pasa que bueno es tan complejo el contexto que hay cosas que se van logrando y otras que todavía están para para poder avanzar un poco más claro exacto sí sí fíjate que bueno seguramente lo dijo Gustavo en su momento para la institución fue histórica que nos reciba un Presidente de la Nación con todo lo que el rubro genera y todo lo que el rubro es importante a nivel económico en el país nunca un Presidente de la Nación había recibido un Presidente de la entidad pero bueno lástima que se vio en este contexto estaría buenísimo que haya sido en otro contexto en el de generar en el de tener políticas públicas consensuadas con el privado bueno hay que seguir hay que insistir está la puerta abierta y hay que hay que saber entender también que muchas cosas no dependen exclusivas del Ministerio sino que hay que articularlas con otros sectores del Estado y bueno hay que no es fácil tener paciencia en estos momentos pero para algunos temas hay que tenerla totalmente ahora hablando de las agencias de viajes hace unos días generaron también una guía de recomendaciones y están con la posibilidad en estos días también de participar junto a ellos en distintas actividades y ir contándoles cómo va el desarrollo de este momento si nosotros le pusimos recomendaciones sanitarias es bastante completo es un lindo trabajo que se ha hecho porque está enfocado desde distintos lados desde el empleado el empleador el transportista y dentro de cada servicio hay tres o cuatro ítems no sé por ejemplo cuando uno vuelve a discursión cómo es el protocolo antes de subir a una unidad de transporte durante el traslado el comportamiento dentro de la unidad y cuando baja a sacarse una foto por ejemplo cómo tiene que ser el comportamiento entonces un montón de aspectos que va a haber que tenerlo en cuenta para el futuro y bueno lo hemos trabajado y ahora estamos trabajando con el ministerio para que sea protocolo presentado por el ministerio que estará por salir de estos días volviendo un poco al tema de costos y todo de las agencias de viajes de la carga impositiva y la estructura que tienen que mantener como pasa con un montón de pequeñas y medianas empresas en nuestro país sí la verdad que sí estamos bastante preocupados porque como nos dijo a todos Gustavo Jari nuestro presidente otra vez todas las medidas que se tomaron hasta ahora fue para salvar a los empleados lo cual está buenísimo y nadie los va a discutir sino que tenemos que seguir apoyando todo eso ahora necesitamos medidas para salvar a las pymes que son las que a nivel de estructura estamos más complicados pero bueno hay que ir despacito y etapa por etapa por ejemplo le hemos pedido a la AFIP que se nos exima a los agentes de viajes el pago de los anticipos de impuesto a las ganancias por decir algo que bueno que está a resolución todavía y más este año donde vos pensás que nosotros el rubro viene en crisis desde diciembre con la implementación del impuesto a país entonces cuando esta pandemia termine digo termine el no poder trabajar cuando vuelvan los vuelos ponele en septiembre fueron nueve meses prácticamente entonces ¿de qué impuesto a las ganancias estamos hablando? yo siempre digo que es sacar plata de la calle lo que hay que hacer es tener plata en la calle para que la economía se resienta lo menos posible sí, sí, totalmente es un año especial este por el aniversario número 25 de FIT un momento realmente importante de una de las ferias más destacadas del mundo la más importante a nivel latinoamérica sí la realidad es que era un año especial para FIT era un año especial para todos nosotros había muchas sorpresas para la feria lo que hizo el comité organizador por ahora es el corrimiento de la fecha para diciembre y con un sentido también porque creemos que en esa fecha de diciembre es como que vamos a estar volviendo al trabajo en una apertura de temporada o sea no es casualidad la elección de la fecha es como es decir acá estamos a partir de ahora vamos con todo para reactivar el sector y bueno esperemos poder llegar con alegría la realidad es esa los que tenemos la suerte de ocupar cargos dirigenciales tenemos que estar permanentemente buscando soluciones económicas creativas todo tipo de soluciones para todo lo que hay en el rubro la feria uno que ha tenido la posibilidad por cuestiones laborales de ir a otras ferias del mundo no tiene nada que envidiarle a las grandes ferias solo el tamaño pero a nivel organizativo es una gran feria una gran feria va a ser muy especial por los 25 años y como una forma también de volver a la actividad turística no solo para nosotros sino muchos lugares y muchos destinos que están queriendo mostrar sus productos exactamente justamente eso ojalá podamos llegar con el mecanismo de la industria aceitado y en funcionamiento la industria se paró tuvimos que parar la máquina sobre todo en Argentina por estos días que la máquina vuelva a caminar va a llevar un tiempo no vamos a ir un día a la oficina vamos a prender la luz y vamos a seguir trabajando como si nada esa es mi opinión personal no es levantar la térmica y que todo arranque de un día para el día va a estar muy progresivo muy progresivo en cuanto a la confianza de la gente también de los nuevos protocolos de sanidad en los aeropuertos y todo lo demás así que los agentes de viaje nos tenemos que capacitar para estar a la altura de las circunstancias para ese momento Andrés un placer que has estado con nosotros aquí en el programa y te agradecemos mucho no por favor los agradecidos somos nosotros siempre por el espacio porque me parece que cuanto los agentes de viajes y los pasajeros cuanto más información tienen más tranquilos van a estar muchas gracias un abrazo vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podes reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Entra a expert.com.ar la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa parlantes bluetooth televisores led accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas Entra ahora expert.com.ar envíos a todo el país estamos en el aire de Ecomedios AM 1220 vamos a tener recomendaciones para este momento no pierdas más tiempo con Plus Mar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plus Mar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 en la fábrica Compartí Algo Rico en estos días a veces uno se siente un poco encerrado nosotros te proponemos que puedas liberarte y salir pero salir de los sabores de siempre las fanbarger de cerdo paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida probá los tres sabores original bacon y cheddar y criolla fanbarger de paladini algo nuevo para tu paladar la bodega riojana Valle de la Puerta se estableció en 1994 cuenta actualmente con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec Cabernet Savignon Syrah y Torrontes en materia de vino Valle de la Puerta presenta sus distinguidas líneas que se diferencian por el trabajo realizado en la bodega hoy presentamos la Puerta Alta Malbec Bonarda blend Bonarda atractivo por su color rojizo con tonos violetas este blend propone una entrada en nariz con aromas aciruelas y frutos del bosque notas que se verán replicadas en el paladar con una sensación delicada y sutil de final largo y complejo perdón y también expresivo fiel a las características que identifican a las uvas que la componen estos valles de la puerta blend Malbec Bonarda seguimos con el diario de turismo vamos a la próxima nota que tenemos para el programa de hoy estamos en el diario de turismo vamos a estar hablando con Carrie Weiler de Expedia y la tenemos en contacto Carrie ¿cómo estás? muy bien Francisco un gusto estar de nuevo en el programa un placer para nosotros y la posibilidad de hablar de este momento tan pero tan especial de la actividad turística desde la visión de una marca tan reconocida como Expedia sí la verdad es un momento de grandes aprendizajes de bueno obviamente un desafío global y bueno creo que eso es lo que lo que nos tiene que dejar ¿no? es qué estamos aprendiendo de esto y cómo nos estamos preparando para un futuro un futuro nuevo si nos quedamos con lo que hemos perdido nos vamos a quedar atascados en un lugar negativo entonces para para poder avanzar tenemos que enfocarnos hacia el futuro y y qué paso podemos tomar para empezar a progresar hacia un momento mejor totalmente y esto también ha generado una forma de de trabajo distinta una forma de motivación distinta para trabajar desde su casa desde la casa de cada uno y también tener otro tipo de visión para para generar nuevos productos nuevos proyectos y nuevos desarrollos sí totalmente en el caso de de xperia nosotros en latinoamérica estamos trabajando de manera remota o virtual desde el 15 de marzo aproximadamente en algunos países por ejemplo en México Brasil en la recudia americana donde fue un poco más más tarde pero y eso por supuesto impacta en la comunicación en los equipos y también por supuesto con con los hoteles que no no podemos ir a visitar y dar cara a cara a nuestros a nuestros partners claro y pero bueno rápidamente pudimos adaptar gracias al al liderazgo de de los gerentes de los de los equipos y y creo que la clave en en todo es es la comunicación la comunicación tanto en nuestro equipo interno que en las primeras semanas que eran las semanas más críticas fue casi una comunicación de hecho diario hicimos reuniones diarias porque había mucha mucha necesidad de primero de contacto con las personas de ver cómo estaban cómo estaban con el cambio cómo se estaban adaptando si necesitaban algo y luego también una mucha necesidad de transmitir información porque en el principio de crisis de covid era la cancelación de las reservas cómo iba a ser el cierre de hoteles distintos países tenían distintas fechas entonces mucha información y ahora de a poco estamos llegando a lo que es como la nueva normalidad entonces ya los equipos se han acostumbrado a trabajar de este nuevo formato entonces podemos de a poco volver a nuestra la cadencia normal de reuniones sí en estas reuniones siempre quizás uno tiene que poner mucho más síntesis cuando es una reunión virtual preguntar por el otro esa charla de esos primeros minutos porque uno no tiene esa posibilidad de ver la cara el lenguaje corporal para ver cómo está la persona solamente lo que uno puede transmitir por una pantalla y nos pasa lo mismo con nuestros clientes que en este caso son los hoteles que ahora todas las reuniones son virtuales y entonces hablando de cómo esto va a cambiar creo que si me hubiera preguntado hace en marzo si yo veía cuántas reuniones con clientes tienen que ser en forma virtual y cuántas hacemos cara a cara te hubiera dicho no lo que pasa a los clientes les encanta que yo les vaya a visitar y que tengamos las reuniones y creo que después de esto muchos también tanto los clientes como nosotros vemos que hacer nuestro negocio que continúa de una manera virtual es muy positivo el tiempo que se ahorra nosotros en ciudades como santiago bogotá que tienen tránsito aún peor que buenos aires en hora pico es una productividad y una eficiencia de poder conectarnos y tener nuestra reunión con estas herramientas tecnológicas y no perder ese tiempo en cruzar toda la ciudad y ni hablar de que uno tiene que subir a un avión y viajar para las reuniones ese es uno de esos impactos que seguro está para quedarse sí y es una forma de de haber avanzado con con cambios que tal vez hubieran llevado más tiempo pero esto algo impensado generó que que esto que que esta situación se pudiera resolver de otra forma y que se pueda mejorar el trabajo y y aprovechar mucho más mucho más el tiempo ahora se viene se viene una nueva actividad turística se se piensa desde otro lugar se toma la la seguridad y y todo lo que es este relacionado con con la limpieza y la sanitación de otra manera y me parece que los estándares cambian de 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 esta forma sí por supuesto está en como prioridad para todos nosotros hoy los estándares de tiene personal como medidas de prevención y esto es algo que que creo que también nos va a quedar para siempre ¿no? porque aunque encontramos la la vacuna o la inmunidad de de coronavirus nos queda esta experiencia de cuál será el próximo o si tiene otro entonces los hoteles se están preparando para esto y es muy importante para ellos comunicar las medidas que están tomando entonces lo que vamos a empezar a ver en las plataformas online es la manera de poder mostrar y que que los que están comprando pueden ver claramente qué medidas han adaptado los hoteles porque va a ser un filtro que van a buscar los consumidores exactamente qué medida adoptó cuál hotel y será también algo que impacta en la decisión de compra algo que se está viendo no sólo aquí en argentina o en sudamérica sino en todo el mundo se viene por lo menos en este próximo tiempo el turismo de cercanías la actividad turística por ahí seguramente con el correr del tiempo hacerlo digamos en lugares más lejanos si esto esto se vio primero fue en China cuando se levantó la cuarentena justamente en el son en la zona de Wuhan el primer fin de semana hubo un pico significante al parque nacional ahí cerca de demanda local de gente con muchas ganas de salir y y buscar algo de naturaleza y hacer una mini escapada pero pero muy cerca y lo que estamos viendo nosotros de primeros signos de recuperación es la demanda doméstica dentro de los estos niños los estos niños se están reabriendo y hay mucha demanda de viajes cortos personas yendo a distancias de dos o tres horas de sus casas para un escapada de un fin de semana fin de semana largo muchos movilizándose en auto otro lo que ha subido es esto no no es un dato de Expedia sino algo que leí es el alquiler de estos los los RVs los campers grandes que meten toda la familia en esos vehículos sí como una manera de viajar un poco más más aislado a sus primeros viajes entonces escuchamos a Kerry Wilder con esta nota que hemos realizado bueno hablando un poco de la actividad turística en general bueno como siempre es muy interesante todo lo que nos comenta en cada programa que está con nosotros termina la emisión del día de hoy termina el diario de turismo hasta la semana que viene termina el programa 325 como siempre en producción y coordinación Luciana Peruso la productorita Sofi Simone Gerardo nos pone al aire en la edición de videos Luis Loza Marcelo Galucci con la especialización en agencias de viaje mi nombre es Francisco Simone nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 y por supuesto durante toda la semana en el diario de turismo punto com punto bar chau un abrazo y gracias